Esto dijo, porque una cosa es con violín y otra es con guitarra. Esto dijo Luis Abinader en el 27 de enero del 2020. Todavía no tiene un año que lo dijo. ¿Qué dice ahí en ese titular del Diario Libre que salió a nivel nacional? Luis Abinader se opone a la venta del 50% de Punta Catalina. Dijo que la transacción lesionaría los intereses económicos y sociales de los dominicanos. Y ese artículo detalla que el candidato en ese momento a la presidencia manifestó su rechazo a la venta del 50% de las acciones de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Y dijo que si el gobierno ejecutara la venta lesionaría los intereses económicos y sociales del pueblo dominicano. Venga aquí ahora. Entonces sucede que el presidente de la república acaba de anunciar que, y no lo dice textualmente, no lo recoge ningún diario en la presa, de que él va a vender Punta Catalina. No, sino que las acciones del Estado pasan a la empresa privada. Y que a partir de ahora, nosotros, al grupo que lo va a adquirir, que yo espero que lo digan después, yo estoy seguro quién es, pero yo, como no lo han dicho y no lo han confirmado, me voy a quedar callado. Dice el documento, que ustedes lo van a conocer muy pronto, que fue tasada en 2.240 millones de dólares la cotización completa de Punta Catalina. Sin embargo, todo el mundo sabe que el actual encargado de Hacienda dijo que fue hecha a un costo final de 3.300 millones de dólares. Estamos hablando de casi mil millones de dólares que se le van a ceder y que se le están vendiendo despreciada a este grupo empresarial. Que además, escuchen bien, pueblo dominicano, lo que está haciendo el presidente que yo he denominado presidente entreguista. El presidente Luis Abinader está cediendo la CDE a esos grupos. Y ya lo que quedaba de la parte de la administración de la energía eléctrica por parte del Estado que era la CDEE también la administrarán empresas manos privadas. Además, le está cediendo 100 millones de pesos y un millón de dólares y le está dando todas las concesiones para que ellos dirijan, negocien, compran, vendan y hagan lo que quieran. Y yo me pregunto ¿y qué diablo este grupo económico privado o estos grupos económicos privados le están dando a cambio al Estado? Para que la mayor central termoeléctrica productora de electricidad del Estado dominicano porque es el accionista mayoritario pase a empresas privadas cediendo además más de 2 millones de metros donde está ubicada la central termoeléctrica Punta Catalina. Le está dando el terreno, le está dando las acciones, le está entregando la CDE y le está entregando absolutamente todo. Entonces, presidente, usted que dijo cuando era candidato que eso constituía una lesión a los intereses de la República Dominicana ¿cómo ahora usted en el poder cede a la empresa privada lo que Leónel, ni Danilo, ni siquiera Hipólito se atrevieron a hacer y usted lo está ejecutando? Entonces, usted está demostrando que usted es un presidente de entrevista y que a usted no le importa el país y que usted está pensando como empresario y que a partir de ahora si nos dijeron que no iban a aumentar la tarifa eléctrica cada seis meses una indexación hasta llegar a un 30% se le va a ir al pueblo dominicano porque ahora no tiene ningún tipo de defensor ni vele en ese entierro porque le está entregando totalmente a la mano privada la producción de energía eléctrica de este país. Y dando la CDE dándole cuarto a ello y comprándola de manera subvaluada entonces ¿cuál es el negocio? Eso junto con la vacuna Luis Abinader le podría salir a usted y convertirse en la némesis para que en su reelección al 2024 le saquen en cara los negocios turbios que han salido ahí y eso pueda costarle su reelección aunque usted crea que va suave sin oposición pero le digo un cuento señor presidente la gente está extrañando a los ladrones la gente está extrañando porque la gente el pobre comía y los planes iban dirigidos a los pobres ahora todo va dirigido a los ricos y ustedes son más come solo que los come solos porque a los círculos de ustedes solo entra un grupo de empresarios millonarios que ni la base de su propio partido ha podido penetrar y se le está llevando el diablo ustedes escucharon como llamaron que está mordiendo un cable de 120 descalzo y metido en un charco de agua entonces si nosotros entregamos lo poco que queda y si usted donde dije 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 Diego y lo que usted dijo en la oposición se contradice en el poder a usted lo van a ver como un gran mentiroso y como un entreguista al empresariado dominicano del que usted forma parte es uno de los grandes millonarios de este país entonces usted está cediendo lo poco que le queda lo que usted le criticó a Leonel y lo que usted le criticó a Danilo está cayendo en algo peor de lo poco que quedaba por entregar al sistema eléctrico dominicano y le repito eso pudiera convertirse en algo que le saldría muy caro porque yo le pregunto ¿cuál es ese grupo que está adquiriendo esas acciones? ¿por qué le están dando todo a pedir de boca y qué gana el pueblo dominicano con esta venta? ¿ustedes saben qué van a decir ahorita? ahorita ese grupo de empresarios le va a decir mire señor presidente nosotros no hacemos nada con la refinería dominicana de petróleo y las acciones que adquirimos ahora de PDVSA en Venezuela eso hay que entregárselo al empresariado privado para que sean ellos que manejen eso y manejen los precios de los combustibles y ahí usted le acaba de entregar completamente lo poco que le queda al Estado dominicano como administrador y ver en la historia del pueblo dominicano que los tres que a Cristo lo metieron entre dos grandes ladrones ahora agargaron un tercero y lo metieron entre tres ladrones de Cristo y que entre Leonel, Danilo y usted usted fue el que le dio la estocada final de lo que quedaba al pueblo dominicano para vender los pocos que nos quedaban entonces hay que darle a conocer al pueblo los términos de esa transacción usted tiene que dar a conocer al pueblo y tiene que explicarle a este pueblo por qué la oposición usted dijo una cosa sin el poder hizo otra vendiendo a los intereses foráneos y extranjeros y a los grupos millonarios que lo han dominado todo lo poco que le queda al Estado dominicano le dejo eso de tarea para que ustedes reflexionen y se den cuenta que una cosa es con violín entre con guitarra búsqueme ahí las declaraciones de José Ignacio Paliza cuando él decía los aumentos abusivos del combustible eso no se verá en nuestro gobierno es lo primero que están haciendo la fórmula de hito sube la hito para que el pueblo lo goce jodido bien abajo